Y no hay que cegarnos ante la realidad, las extorsiones telefónicas son un delito que ha ido en aumento. ¿Qué hacer en caso de recibir una llamada amenazante como estas? Aquí recomendaciones. Tenga cuidado con las llamadas que recibe en su teléfono de casa o en su celular, ya que si está distraído un delincuente puede sorprenderlo y extorsionarlo, delito que en las últimas semanas se ha intensificado. En el caso de las extorsiones son acciones de intimidación hacia las familias, pero tienen la ventaja de que no hay nadie que esté privado de su libertad. Y aprovechan los delincuentes esta sensación o esta parte de la inseguridad que se ha venido dando para intimidar a la gente y obtener dinero a través de engaños. No se altere, el miedo será el mejor aliado para el delincuente. En algunas ocasiones las llamadas puede ser para ofrecerle también atractivos premios en efectivo o viajes y estancias en paradisíacos lugares. Muchas de estas llamadas son hechas desde el interior de reclusorios procedentes de distintos estados del país para así sondear los datos reales de la víctima y así poder chantajearlo. Esté alerta ante las extorsiones. Siempre desconfíe ante una llamada inesperada. Cuelgue de inmediato y reporte el número y género de la persona que le llamó. Busque a un familiar el que presuntamente esté privado de la libertad. Llame a un abogado de confianza. No proporcione nombres, domicilios ni de número de cuentas bancarias. Si agarran a una persona distraída o la sorprenden, como es lo que contestan muchas de las gentes, son candidatas reales a ser extorsionadas. Unas pueden ser extorsiones light y otras hay extorsiones en forma, donde ya el propio delincuente no es anónimo. Da un rostro, da una presencia, donde están los cobros de derechos de piso, hay derechos de paso. Miren, amigo, ¿con cuánto? Pues está dispuesto a apoyarnos, amigo. Usted sabe que es una organización. Está en toda la República. No estás hablando con cualquier menso, ¿va? Estos son ejemplos de cómo actúan los delincuentes. Entonces, este alerta, también es importante que siempre mantenga comunicación de las actividades de sus seres queridos y forma de localizarlos o que se reporten de inmediato, para en caso de una situación de riesgo similar a las que aquí le presentamos. Recuerde, usted debe ser más astuto que su victimario. También debe de cuidar proporcionar datos, actividades y patrimonio en sus perfiles de las redes sociales, ya que de ahí podrían estarle vigilando. Mañana le diremos, ¿Cómo blindarse contra un secuestro? ¿Y por qué es importante denunciar? Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.